¿Y cuándo estrenó aquel éxito que todavía se escucha con mucho agrado, del Melao de Mireia? ¿Y cuándo estrenó aquel éxito que todavía se escucha con mucho agrado, del Melao de Mireia? ¿Y cuándo estrenó aquel éxito que todavía se escucha con mucho agrado, del Melao de Mireia? ¿Y cuándo estrenó aquel éxito que todavía se escucha con mucho agrado, del Melao de Mireia? ¿Y cuándo estrenó aquel éxito que todavía se escucha con mucho agrado, del Melao de Mireia? ¿Y cuándo estrenó aquel éxito que todavía se escucha con mucho agrado, del Melao de Mireia? ¿Y cuándo estrenó aquel éxito que todavía se escucha con mucho agrado? ¿Y cuándo estrenó aquel éxito que todavía se escucha con mucho agrado, del Melao de Mireia? ¿Y cuándo estrenó aquel éxito que todavía se escucha con mucho agrado, del Melao de Mireia? ¿Y cuándo estrenó aquel éxito que todavía se escucha con mucho agrado, del Melao de Mireia? ¿Y cuándo estrenó aquel éxito que todavía se escucha con mucho agrado, del Melao de Mireia? ¿Y cuándo estrenó aquel éxito que todavía se escucha con mucho agrado, del Melao de Mireia? ¿Y cuándo estrenó aquel éxito que todavía se escucha?